El Senado de la República acogió en 2013 el clamor de todos los colombianos para resolver sus grandes problemáticas. Aquí se vive la democracia. La justicia es algo que hoy no está bien valorada ni tiene concepto favorable por parte de los colombianos. ¿Qué creo yo que ha hecho violencia en este país? Que nadie puede reclamar justicia, de que no hay quien imparta justicia, que no hay quien distribuya justicia y por lo tanto la gente termina cogiendo la propia justicia en sus manos olvidando las reglas que hay. Necesitamos una reforma de justicia bastante grande, bastante rápida, en el sentido de que los colombianos sientan que la justicia le llega a todos los colombianos, sobre todo al colombiano de a pie. Una vez que tengamos ese concepto de justicia desarrollado en una ley en favor de los colombianos, también se puede empezar a pensar en que eso va a colaborar al proceso de paz. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco. ¡Gracias!